Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano, despedimos a nuestro invitado Galdino Federico Reyes, presidente electo de San Sebastián Tutla y nos han llegado infinidad de mensajes en relación al tema que acabamos de abordar, dice uno de ellos, solo queremos decirle al pueblo de Oaxaca que el señor Galdino es el mejor ciudadano para conducir al pueblo de San Sebastián pues es un señor honesto y ejemplar, garante de la legalidad, cariño y respeto al pueblo por tanto pedimos al IEPCO no retrasar más la validación de las elecciones esto es lo que nos comenta una persona del auditorio hay otro mensaje que dice los habitantes de San Sebastián Tutla reiteramos nuestro apoyo a nuestro presidente electo uno más dice, reiteramos como pueblo el apoyo a nuestro presidente electo y que prevalece nuestros usos y costumbres no aceptamos la imposición del grupo de Pepe Loro y Timoteo Adán hay un mensaje más que dice si es una persona honrada y trabajador y si lo quiere la mayoría, esto es en relación al señor Galdino Federico Reyes García quien acabamos de despedir y de tener como invitado en esta media hora de Espacio Ciudadano y como se lo anuncié, también nos acompaña este día Rosa María González Ruiz, representante del Centro de Apoyo para la Integración del Niño Down Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida muchas gracias a ustedes por este espacio y pues yo vengo a platicarles un poco sobre las personas que nacen con trisomía 21 o síndrome de Down que son las que atendemos en forma muy especial en el Centro de Apoyo para la Integración del Niño Down, Asociación Civil por supuesto Rosa María acabamos de conmemorar un aniversario más del Día Internacional de Personas con Discapacidad un día en el que se recuerda y se intenta promover el respeto a los derechos de estos niños de estas personas que tienen pues la desfortuna de nacer en estas condiciones así es, bueno en este caso las personas que nacen con trisomía 21 ellos pues sí sufren o nacen ya con una desventaja en relación a los demás niños o a las demás personas como sabemos las personas se afectan principalmente en el área intelectual es decir independientemente de sus rasgos físicos que están dados porque comparten un cromosoma de más todos tienen trisomía 21 o sea tres cromosomas en lugar de dos en el par 21 de cada una de sus células nosotros en cambio todas nuestras células tienen solamente un par de cromosomas en todos los, valga la redundancia en los pares de cada célula en este caso la trisomía 21 afecta el sistema nervioso central y esto es lo que hace que ellos entren en el mundo de la discapacidad que sería la discapacidad de tipo intelectual por supuesto, ¿se sabe por qué este desequilibrio Rosa María? pues todavía no hay datos realmente precisos para saber por qué sucede este accidente genético o esta alteración en los cromosomas todavía no se sabe se presenta en todas partes del mundo en todos los medios sociales e independientemente de la edad inclusive de las personas al momento en que gestan a un niño con estas características se ha hecho hincapié en que la edad materna tiene mucho que ver conforme la mujer avanza en edad en su etapa reproductiva es decir, cuando la mujer tiene más de 35 años en el momento del embarazo aumenta el riesgo de tener un hijo con trisomía 21 no se digan mayores de 40 años el riesgo aumenta muchísimo más sin embargo, este no es el único factor porque hay mujeres muy jóvenes que también tienen hijos con trisomía 21 claro, es un trastorno para que no hay cura lógicamente tratamientos para poder ayudar para tratar de hacerlos lo más independiente posible ¿verdad? sí, sí, no hay un tratamiento para que se quite es decir, tendríamos que cambiar a la persona en sí porque todas sus células están afectadas generalmente no hay un tratamiento médico hay muchos tratamientos que proponen algunas personas tipo vacunas tipo una vacuna hecha especialmente con la orina de la misma persona otros tratamientos que en realidad no han servido de mucho y en realidad no están comprobados científicamente que sirvan o que sean eficaces el único tratamiento, digamos y por llamarlo así es el que les podemos ofrecer en una forma segura y precisa es la educación o sea, no hay un tratamiento médico no hay un tratamiento quirúrgico la persona con trisomía 21 nace y así es como va a morir también ellos forman una o tienen una forma de ser humanos serían como nosotros pero al mismo tiempo diferentes a nosotros entonces en estas personas no podemos hablar de subnormales porque estaríamos discriminándolos en relación a nosotros que tenemos digamos la fortuna de haber nacido entre comillas con todos nuestros cromosomas normales entonces estaríamos conformando la población que es de tipo regular o normal entre comillas entonces ellos no ellos forman un tipo especial de población caracterizada por eso por poseer el cromosoma además y que al mismo tiempo les hace una cascada de alteraciones que pueden ser tanto físicas tanto en su organismo como principalmente mentales por favor platícanos de qué manera este centro de apoyo para la integración del Niño Down brinda apoyo a las personas con esta discapacidad bueno, nosotros tenemos un proyecto educativo que se está llevando a cabo en Esahualcóyol 109 Colonia Reforma a partir del 2001 iniciamos con la escuela el centro de apoyo se fundó desde 1995 en la escuela el proyecto educativo abarca diferentes áreas una de ellas es lograr precisamente lo que usted mencionaba la autonomía personal o lo más cercano a la autonomía personal entonces se trabaja mucho actividades de la vida diaria que ellos aprendan desde vestirse peinarse lavarse dientes o sea cuidados de higiene personal de vida en su casa de hacer que hacer es de aprender cosas de la vida diaria y junto con ello se tiene un programa también que es para participar en la comunidad es decir ellos deben de saber manejarse en la comunidad poder acceder a los camiones urbanos a cruzar calles saber las señales de tránsito etcétera ¿verdad? poder ellos utilizar la comunidad así también se busca que ellos se integren a actividades de tipo académico de tipo de conocimientos entonces se les se les presenta o se les apoya con un programa para leer y escribir de una doctora que se llama María Victoria Troncoso en base a este programa tratamos de que ellos logren aprender a leer y escribir no todos lo logran pero los que lo logran también el objetivo es que su mente su inteligencia sea capaz de entender lo que leen y de poder discernir o mejorar digamos su pensamiento de cada persona así mismo tenemos también talleres laborales puesto que hay muchos jóvenes en el centro entonces ya se están se está haciendo mucha mucho hincapié en la en la cuestión laboral para que ellos tengan también esta oportunidad de poder trabajar y poder percibir ingresos al mismo tiempo se ofrecen terapias que son de lenguaje terapia ocupacional y se está haciendo un programa ahora de introducción a las artes por medio de clases de pintura y clases de repujado y de música por supuesto dentro de este mundo de personas con discapacidad no todos lógicamente logran el desarrollo la independencia de la que estábamos hablando ¿verdad? si así es hay algunas que quedan totalmente desvalidas o que siguen siendo dependientes de adultos de sus padres de sus hermanos de gente que está a su alrededor ¿cómo poder reintegrar a estas personas a la sociedad? de esto vamos a platicar en un instante más Rosa María ¿estás de acuerdo? vamos a hacer una pequeña pausa comercial ya regresamos